Eso fue ayer que me iba a caer. ¡Hey! ¿Qué le pasa si me iba a caer? No se preocupen, todos mis movimientos están fríamente calculados. Pero si mandan dinero no ayuden a nadie, dice. Pero si mandan dinero no ayuden a nadie, dice. Hola, video. El Salvador, dije, Hailey. Bueno, la verdad es que aquí depende de ellos, ¿verdad? No quieren que los vean. ¡Qué egoísmo del canal de Cocinando! Manipulan y no quieren que se acerquen a Don Dimas, Dílio. Dílio, no sean así, señores, dice. Nina Chun, saludos, saludos, Nina Chun. La patrona dice, Elmer, las envidias no se terminan en aquel canal, dice. Santos, ¿cómo estamos, Santos? Hola, Don Dimas, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Dice, yo por aquí, mirando por ahí, dime cómo están en vivo. Ahí, saluditos, ahí para Don Jesús. Ahí, ¿verdad? Bueno, Santos, ahí se lo damos, sí. Saludos de parte de Santos para Don Jesús Rodríguez. Bueno. 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 ¡Vamos! estamos terminando no ya el mes señores estamos entrando vamos a entrar a las fiestas agostinas ya viene vaya otilio no pero también tenemos que respetar y eso no le va a apretar a los numeritos no te leo sí pero hay que esperar que que lleguen los carros vamos a ver qué tal hola saluditos dice bueno aquí vamos señores vamos a ver qué nos dice la señora en estos momentos vamos a ver qué tal ¿Cualquiera? Sí. Niña Carmencita, buenas tardes. Ah, pues el cable. El cable, el cable. ¿Por qué no le preguntamos acá a la niña Carmencita? venga y aquí estamos para saber un poquito de tilín lo mismo usted estuvo ahí con él un rato así que estábamos ahí a la sombrita aquí en la sombrita podemos hablar niña Carmencita no andaba muy bien su móvil para poderse comunicar para acá que vimos que había problemas de señal quizás verdad no se podía comunicar con acá con unas sobrinas pero está igual que ayer igual que ayer está, nada de cambio, lo mismo está ¿qué le dijeron los doctores al respecto? le dijeron que no había doctores, están en operación, están los médicos no lo han atendido en nada y hoy este no entraron su sobrina ni nada pero no me dieron información de nada está lo mismo ya bueno entonces este nosotros acá estábamos verdad esperando a ver un resultado de cómo seguía y todo todo está ciego, no hay nada bueno y usted lo vio ahora niña si lo vi ajá y estuvo con él ajá digail 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 usted me dice si le entrego ahorita M Acevedo entonces este no hay ninguna novedad con respecto a lo de ayer él sigue igual bueno igual entramos sí sí bueno entonces y con respecto a que ellas ellas no pudieron entrar ¿por qué? eso es la pregunta no es verdad solamente quieren una familia nada más ah ya ya bueno si entra uno si entra ella yo no entro vaya gracias por la información pero miren ni a Carmencita en este momento le quiero entregar algo a usted de parte de mi canal y de mi suscriptora oiga quiero que usted tome en cuenta eso de que el canal de Dimas El Salvador siempre le ha ayudado la vez pasada que la entregamos y hoy también me gustaría que me vaya acá nosotros le vamos a entregar de parte de Digail de parte de Digail de nuestro canal le voy a entregar 100 dólares porque sabemos que lo va a necesitar lo va a necesitar para verdad las cosas que se vienen muy muy difíciles verdad bien bien complicadas entonces nos gustaría de que hay veces pasajitos transporte pero hay que guardar para lo que se viene que es algo difícil algo fuerte si y es real eso no no lo podemos quitar cambiar verdad que sea la voluntad de Dios 100 dólares de parte de Digail de parte de Digail si de nuestro canal Digail mucha clave y ahora dije la guarde Digail Digail ajá Digail este mueble M.A.C.V.O. se lo entregamos acá el otro gracias ajá esa bendición bueno entonces de parte es como le repito es como para que usted vaya guardando centavitos porque se viene un gasto un gasto tremendo bueno acá quiero entregarle otro quiero entregarle otra ayudita de parte de otra persona acá de parte de M.A.C.V.O. le voy a entregar 50 dólares M.A.C.V.O. M.A.C.V.O. Mirna Mirna Acevedo aquí están 50 dólares que le manda ella y como le repito m.A.C.V.O. M.A.C.V.O. ayuditas son como para que ustedes vayan también verdad ahí ajá porque viene un gasto difícil verdad entonces lo mejor es prevenirse ahorita así es de que muchas gracias gracias por todo y vamos a estar viniendo siempre mientras podamos vamos a estar viniendo a tener información de Carlos Alberto porque lo queremos hay mucha gente que lo quiere de corazón y ustedes se han dado cuenta bueno muchas gracias bueno ya sabe a la orden bueno bueno gracias bueno aquí seguimos señores gracias a Dios 150 dólares del empleo si 150 si bastante si aquí aquí vamos a ver vamos a ver acá vamos a ver la trayectoria que llevan allí vamos a ir siguiendo un poquito hasta la esquina la vamos a seguir allí la señora nos dijo bien claro de que está igual que ayer está igual que ayer las visitas ahorita están bastante restringidas mañana lo mejor va a entrar la sobrina o la hermana ahora entró solo la mamá es por lo mismo es por lo mismo de que de que no quieren mucha gente ahí verdad no quieren mucha gente así así de que bueno ahí podemos ver de que ya se van a subir al pícar ahí está el pícar de don Paco si aquí está ellas ya van para su casa para regresar mañana verdad no se ha oído la señal acá no gracias a todos por estar acá conectados también la información de este día es que continúa igual igual que ayer no hay no hay ninguna ninguna diferencia los doctores no dieron información porque están ocupados pero lo único que ha cambiado es las citas las citas tal vez no es el horario sino que es que solo una persona están dejando entrar por lo menos en este caso en este caso no sé en los otros verdad en los otros pacientes no sé pero en este solo una persona hoy vino la hermana de Tilín ahí anda la niña Carmencita uy la verienda agarra la mano se puede trompezar no anda la Ruth no anda la Ruth de este día a lo mejor se quedó limpiando el solar así es de que ya escucharon ya vieron aquí ya están subiendo 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 al pica para retirarse ya verdad ya ahorita en estos momentos ya ellos van a agarrar el camino nosotros los vamos a dejar acá con este video normal para subirlo gracias no tiene nada no sí pero de cinco minutos y el medio de ya 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 más que sigue y la agarramos el camino mire caminemos para que la enfoquemos aquí vamos vamos permítame permítame ahí están que ya se van en el pica sí pero aquí no podemos poner en la sombra porque al otro lado más que se puede uno caer ahí vuelve a dar al dispositivo dice ahí ah no pero está ahí sí ese problema ha tenido ahí por el otro lado ahí me quedo por el otro lado por el otro lado ahí me quedo por el otro lado por el otro lado dice que vienen en vivo no ahí está es 150 a la mamá que se es si siempre mandaron y se puede traje 50 que des